Lo que fue los actos inaugurales zona norte de 2015 Seguimos viendo las vistas, seguimos viendo las tomas En la cual Vemos acá donde los muchachos que representan a los diferentes cantones Grecia, Esparza, Quepos, Salamanca, Garavito, San Mateo, San Pablo, Matina, Mora Bueno, todos los cantones presentes en esta gran cita, esta justa deportiva Que es Juegos Deportivos Zona Norte de 2015 Que Publicidad Román les ha llevado a nombre de Clínica Belén Que está frente al Hospital San Carlos También Gasolinera La Cristalina en Fortuna de San Carlos Motorrepuestos Urrutica, Frutos y Verduras en la Esquina Verde, Gas San Carlos Acarriados y Agregados Chama, ahora frente al Ingenio de Santa Fe Pollos Paco, Decavisa Todos los patrocinadores que han hecho posible esta gran transmisión de Publicidad Román Sin duda alguna, sin duda alguna, lindísimo el evento Lindísimo, pasado por agua Pero realmente nos enorgullecemos de estar presente Porque somos Publicidad Román Empresa de líder en Publicidad Mercadeo Todos los días a las 4 y 30 en 88.3 FM Escuche una hora de 4 y 30, 5 y 30 Lo mejor de los Juegos Deportivos Nacionales En nuestras redes sociales Román Castillo Publicidad Román De todo un poco Y Mundo Deportivo Zancar Los 20 mil seguidores tenemos en nuestras redes sociales Para que ustedes nos sigan Porque somos Publicidad Román La empresa que le ha llevado la mejor cobertura De los Juegos Deportivos Zona Norte 2015 Gracias a todos nuestros patrocinadores Estén atentos 4 y 30, 5 y 30, 88.3 FM Todos los días Y nuestras redes sociales para que nos sigan En nuestro canal de Youtube también como Publicidad Román Para que estén atentos Y en Nortevisión Canal 5998-98 La transmisión de Publicidad Román Acá en la inauguración De los Juegos Deportivos Zona Norte 2015 Que ya Arrancaron Gracias por ver el video